El fin de semana fue un fin de semana, digamos, bastante movido en la guardia del hospital. Se han registrado varios ingresos y varios de ellos graves. Bueno, nosotros hemos entendido una persona quemada, que ingresó con quemaduras. Hay un paciente de sexo masculino con el 40% o un poco más de la superficie corporal comprometida, con quemaduras superficiales y profundas, la mayoría, con compromiso de la vía aérea. Está internado en terapia intensiva con respirador y con un pronóstico reservado, un estado crítico. Nos decía el parte policial que las quemaduras son de más de un 40% del cuerpo. Sí, probablemente sean más del 40%. Del tórax para arriba. Sí, del tórax para arriba. Esa es una persona relativamente joven. Es una persona joven, de 20 y pico de años. Ese mismo día ingresa otro masculino de 37 años, con una herida de arma blanca también en abdomen, que era penetrante, por lo que se le realizó una laparotomía exploradora. En este caso no había compromiso de órganos intraabdominales, así que bueno, su pronóstico, si bien es reservado, pero tiene, digamos, un pronóstico de mejor resolución, ¿no es cierto? Gracias. 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 Gracias.